¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sobrisa! Porque no somos maricones, somos, somos raza loca Y no somos primos ¡Sobrisa! Aquí atentamente el C-Union Y acusa Esos grafeteros traviesos ¡Ándale! Una raza loca Muy loca ¡Ándale esa noche! Los grafeteros ¡Sí! ¡No es no es no! ¡No es no es nada! ¡Se fue al entrar! ¡Oye! Una exclusiva más Del Borrachito Mayor ¡Échale, échale esa noche! ¡Gózala! ¡Gózala de famosos temas! ¿Está bailando en el piranete? ¿Está bailando en el piranete? ¡La cumbia muy caliente! ¡Yo la sigo bailando! ¡Los humendo, solcionando! ¡Los humendo, solcionando! ¡Échale, llegó la cámara de chambera! ¡Qué buena es que ya bailando! ¡A la gente que se la barra esa noche! ¡Oye! Como dice el sabor Vamos vamos a bailar Que la peña esta bailando En el piraneta que la orquesta bailando Vamos a ponerme Échale el sabor Échale Venga los sueros Venga los tambores El sonido chant Hasta Cholulita La bella Échale Échale el sabor Para mi compadre Sonido Pequi El simpático Del sabor El que representa Moreno Andale El ultimo gachito se va dice El famoso chino chino La cámara solidera en Nueva York Como vamos a bailar Que la peña esta bailando En el piraneta que la orquesta bailando La cumbia muy que lente Yo la sigue bailando La sujeto va llorando Llegó el festejado En el piraneta que la orquesta bailando Estaban en el piraneta que elirse de estos Estaban con los ricos ¿Dónde está la María del pastel? Todo el mundo Estaban con los ricos Como vamos a bailar En la piscina esta bailando El piraneta que elorque está muy bien No es niña En el piraneta que elorque está muy bien Yo soy la invitación señor Chambao Y toda la cámara de Chambé esa noche